El embajador de Israel en Colombia visitó Antioquia para conocer de cerca los proyectos estratégicos que se implementan en la región por parte de las empresas extranjeras. El diplomático reconoció que aún existen muchas oportunidades para el intercambio comercial y cultural entre los dos países. En medio de la conmemoración de los 75 años de independencia del Estado de Israel, el embajador de este país reconoce y exalta el apoyo de Colombia y el intercambio comercial que ambas naciones han logrado. Actualmente está vigente un tratado de libre comercio que permite impulsar exportaciones de hasta 150 millones de dólares entre los dos países. Las economías de nosotros, de Colombia e Israel, son economías complementarias. La combinación, esa combinación con todos los recursos que goza Colombia y la tecnología de nosotros es mucho más el potencial que las cifras que nosotros contamos ahora. Pero todavía las cifras son buenas, hay crecimiento, se puede crecer mucho más. Medellín y Antioquia, como epicentros de desarrollo e innovación, son los territorios donde hay mayor interés por parte de las inversiones israelíes. Aquí ya se ejecutan proyectos alrededor de la agricultura y se busca fortalecer áreas como la salud, la seguridad y la movilidad a través del desarrollo tecnológico. Hay muchas, muchas posibilidades y oportunidades y también hay el espíritu de innovación, emprendimiento de los países como nosotros y nos sentimos acá muy cómodos. A través de diferentes iniciativas, la Embajada de Israel en Colombia busca impulsar el relacionamiento en diferentes sectores para potenciar el intercambio comercial y cultural entre las dos naciones. ¡Gracias!